Pues fíjate lo más divertido que me ha pasado en La Voz Kids desde que llegué. Fue uno de esos días que uno se reúne porque una de las cosas más bonitas de estar aquí en La Voz Kids es que tú conoces diferentes amistades de otros países y otras culturas. Y pues nosotros todos nos sentamos en una silla, en la mesa estábamos almorzando. Y estábamos compartiendo y diciendo, mira, ¿cómo se dice esto en tu país? ¿Y cómo se dice esto en tu país? Y verdaderamente disfrutamos un montón porque es bien raro escuchar otras culturas y otros lenguajes y tú le cuentas a ellos sobre cómo es en tu país y todos ellos, y ellos te cuentan a ti. Y eso ha sido una de las cosas más divertidas que he pasado aquí en La Voz Kids. Pues fíjate, mis vacaciones más divertidas han sido hace como cinco años atrás. Nosotros fuimos a visitar a mi abuelo en Bridgeport, Connecticut. Y mi abuelo es una persona que siempre le gusta bailar, es bien alegre y es bien feliz. Y fíjate, cuando fuimos allá, a Bridgeport, Connecticut, mi abuelo siempre le gustaba hacer picnics. Entonces, invitábamos a toda la familia, poníamos la música, nos metíamos en la piscina. Y fíjate, esa fue una de mis vacaciones más divertidas. Pues la persona más divertida de mi casa es mi hermanito chiquito. Él es bien chiquito y a mí me dan ganas de comérmelo abrazándole y dándole muchos besos. Pues él es bien divertida porque él es una persona que siempre le gusta estar feliz. Y si él ve que yo estoy triste o me siento mal, él viene, pero hermanita, ¿pero qué te pasa? Y me da un beso y me da un abrazo y me dice, dale, vente, vente, vamos a jugar. Y siempre me dice un chiste o me dice algo y no importa lo que pase, yo puedo estar triste. O mi mamá y mi papá siempre nos sube el ánimo. El cumpleaños más divertido fue mis 15 años. Hace unos cuantos meses atrás, pues en Puerto Rico mantenemos la tradición de lo que son los quinceañeros. Y siempre nos gusta hacer una fiesta con un gran bizcocho, un DJ. Y verdaderamente ese fue el cumpleaños que yo le digo a mi mamá que nunca en la vida se me va a olvidar. Porque compartí con mis amistades, compartí con mi familia. Tuve la oportunidad de también cantarle una canción a mi mamá y una a mi papá. Y a la misma vez que disfruté el cumpleaños al 100%, pude hacer lo que más me gusta, que es cantarle una canción a ellos dos que tanto han hecho por mí.